Espero que tu decisión La hayas tomado bien Espero que tu corazón No llore por mí esta vez Sé que también yo tuve culpa Pero ya nada puedo hacer Es mejor resignarnos Que buscarnos otra vez Ya muchas veces lo intentamos Y fracasamos otra vez Tal vez no sea nuestro destino Estar juntos ya lo ves Tal vez yo busque otro camino Y olvidarme del ayer Que solo me hace daño Al recordarte otra vez Viviré de tus recuerdos Cuando decías que me querías Cuando en las noches simplemente Tú eras mía Viviré de tus recuerdos Cuando decías que me querías Cuando en las noches simplemente Tú eras mía Tan solo mía Que en mi mente y en mi corazón Frecuencia Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Es que yo lo sigo Espero que tu decisión La hayas tomado bien Espero que tu corazón No llore por mí esta vez Sé que también yo tuve culpa Pero ya nada puedo hacer Es mejor resignarnos Que buscarlos Que buscarlos otra vez Ya muchas veces lo intentamos Y fracasamos otra vez Tal vez no sea nuestro destino Estar juntos ya lo ves Tal vez yo busque otro camino Y olvidarme de tu corazón Y olvidarme del ayer Que solo me hace daño Al recordarte otra vez Viviré de tus recuerdos Cuando decías que me querías Cuando en las noches simplemente Tú eras mía Tan solo 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 mía Gracias por ver el video